Continuamos con los trabajos de este seminario que convoca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Seminario Mujeres y Poder, Género y Ejercicio del Poder Político, Evolución de las Acciones Afirmativas a Favor de las Mujeres. La segunda mesa de trabajo está integrada por la académica de la Texas State University, Mary Brennan. La directora de participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Ruth Zabaleta. Académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, Gisela Zarenberg. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros la académica de la Universidad de Texas en Austin, Victoria Rodríguez. A quien cedo el uso de la voz para moderar esta mesa. Pues buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la segunda sesión, la primera mesa fue realmente espectacular y ahora tenemos otra reunión más espectacular. Así que voy a empezar por presentar a nuestras ponentes, la primera ponente es la doctora Mary Brennan, que es catedrática del Departamento de Historia en Texas State University, es directora del Departamento de Historia. Es especialista en el periodo, pues la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Ella estudió su licenciatura en Xavier University y es doctora en Historia por Miami University. Ha sido profesora en Xavier University, Ohio State University y ahora la mayoría de su carrera académica ha sido en Southwest Texas State University, que ahora es Texas State University. Y que demos la bienvenida a Mary Brennan. Buenas tardes. I would first like to thank the Electoral Tribunal, Justice, or Apresa, Professor Rodríguez, for organizing this panel. También tengo que decir que estoy muy honrada por participar en este panel, no solo con académicos, sino también con mujeres que están en poder y quitando las barreras y que han tenido que enfrentarlas. También tengo que admitir que soy historiadora y que no soy ni política ni tengo el poder. Lo voy a ver desde la perspectiva del pasado, de cierta manera. Las acciones afirmativas tienen éxito limitado para tener poder. Aunque sí han aumentado el número de mujeres capacitadas para tener puestos políticos, no ha podido quitar las estructuras y las barreras que hasta en este momento han imitado que las mujeres ganen la presidencia. Estos mismos obstáculos han dado como resultado un número limitado de mujeres que están a nivel ejecutivo, a nivel estatal local. Y a las pocas mujeres que han tirado las barreras, Margaret Smith, Hillary Clinton y Nancy Glosey, ellas utilizaron una combinación del poder, las redes informales y las acciones afirmativas y sus lazos con hombres importantes para lograr sus metas. Smith, Glosey y Clinton tuvieron éxito para ganar sus elecciones, pero no pudieron desmantelar el sistema existente. Las limitaciones de los logros, las limitaciones son aparentes cuando vemos las estadísticas de las mujeres estadounidenses y cuando las comparamos con el resto del mundo. A pesar del hecho de que en los últimos 10 años, 20 mujeres han sido elegidas como presidentes y primeras ministros, pero en Estados Unidos se sigue batallando para poder tener nominaciones y ganar. En el 2014, en Estados Unidos tuvimos la oposición 84 en el mundo en el liderazgo de las mujeres en el siglo XXI. Lo mejor que se ha alcanzado es la oposición 69. Actualmente, en el 114 Congreso elegido en el 2014 para iniciar acciones en el 2015, 84 mujeres en la Cámara de Diputados de las 384 oposiciones. 20 mujeres están en la Cámara de la Cámara de la Corte Suprema y no tienen familia y son solteras y no tienen esposos. A nivel estatal no nos va mejor. Seis mujeres están trabajando con el gobernador de los 50 estados, 77 en total que tienen en niveles ejecutivos a nivel estatal, a nivel local. De las 1,393 ciudades con una población de más de 30,000 cada una, hay nada más 256 mujeres que están siendo las alcaldesas. Entonces, ¿cuál es el problema? Las mujeres estadounidenses han podido votar desde 1920 años antes de que se le diera el sufragio en otros países. Y aprovecharon ese derecho y, de hecho, significativamente, de hecho, se registraron menos. Entonces, yo me vuelvo a preguntar, ¿cuál es el problema? Yo les tengo que decir que las mujeres estadounidenses tienen barreras estructurales. En particular, quiero decir, un sistema bipartidista que está hecho de partidos privados y no públicos. Y también una alusión a la igualdad que oculta la realidad de la continuación de esas barreras. A diferencia de otros países, los Estados Unidos han estado atrapados en un sistema bipartidista. Desde mediados del siglo XIX, cuando los republicanos se volvieron los que desplazaron y ganaron, ha sido controlado por los partidos políticos, demócratas y republicanos. Llegan a aparecer otros partidos con algunos candidatos, pero nunca han ganado. Y los partidos republicanos y demócratas son aglomeraciones de diferentes puntos de vista con características que han cambiado y con frecuencia absorben a los terceros que llegan a aparecer. Las mujeres, antes del voto, en el siglo XX, en particular de la Segunda Guerra Mundial, los hombres empezaron a confiar en las mujeres con una economía que estaba creciendo. Muchos hombres se podían encontrar sus trabajos. Por otro lado, los republicanos y los republicanos voltearon con las mujeres para ver las operaciones diarias de las organizaciones, y estas mujeres fueron excelentes para organizarse, para poder lograr los votos. Y a manera de reconocer la importancia de las mujeres, los líderes de los partidos dieron un lugar a nivel nacional. Los candidatos para las oficinas políticas reconocieron que necesitaban el apoyo de las mujeres si querían lograr sus metas. En 1950 y 1960, los candidatos hombres a niveles local y nacional hicieron un esfuerzo para tener el respaldo de las organizaciones de mujeres y diferentes divisiones de mujeres. Es importante observar que en lugar de integrar a las mujeres en las estructuras principales de los partidos, las segregaron en organizaciones que quedaron sin poder. Y esto repite lo que vemos en la sociedad, y las organizaciones enfatizan el rol de la mujer en la política como una extensión de su calidad como mamás. Las mujeres sí deberían estar activas políticamente para proteger a sus familias, pero deben dejar el trabajo sucio a los hombres para ser candidatos. Los que sí quieren tener las ambiciones para ser candidatos, sí trabajan con las mujeres en las diferentes secciones quienes les ayudan y son las que están dándoles el apoyo para poder ganar a nivel local. Si reconocemos las limitaciones que se enfrentan con este sistema bipartidista, hay algunas mujeres que prefieren trabajar fuera de los partidos y desarrollar asociaciones informales para influenciar a los hombres y las mujeres. Hay algunas que utilizan su influencia para influenciar las decisiones políticas. Desde la esposa del presidente John Adams, ella ayudó al esposo y le pidió que no olvidara las mujeres. Eleanor Roosevelt, ella le presentó a su esposo a las mujeres. Las mujeres trabajaron para lograr las metas fuera de la oficina elegida. No las mujeres siempre van a lograr lo que quieren. Abigail convenció al presidente para que le diera voz, pero también la amiga de Eleanor se volvió una de las primeras mujeres en tener una posición en el gabinete. Hay otras mujeres que tienen posiciones donde pueden poner presión a los hombres. Estas asociaciones de mujeres fueron útiles a nivel estatal y local, donde pueden dar y poner presión directa presentándose en las juntas de las asociaciones de padres de familia. Y esto fue una estrategia buena para que las mujeres pudieran lograr lo que querían en la Guerra Fría. Por ejemplo, hay un grupo de mujeres en Houston que básicamente pudo lograr que se saliera un trabajador de una escuela presentándose en las juntas. Los grupos profesionales de mujeres también dan capacitación, liderazgo y habilidades que han ayudado a algunas mujeres a tener posiciones a nivel nacional. Las mujeres que han trabajado en estas organizaciones fuera de los partidos con frecuencia se sienten con más libertad para trabajar a favor de sus causas porque no tienen que cumplir el liderazgo de los hombres que están a cargo. El movimiento social y político de los Estados Unidos, lo que se vio en la década de los 60 y los 70, desafío al partido existente, la ley de los derechos civiles. Esto causó sismos en muchas vidas de los Estados Unidos, aunque es para minimizar la discriminación contra los afroamericanos, se incluía una disposición que se evitaba la discriminación, la de sexo, dependiendo de los grupos étnicos, y la adaptación de la ley, que es lo que se llama acción afirmativa, obligó a los negocios y las instituciones educativas a abrirle las puertas a números más grandes de mujeres y de minorías. Y como resultado, hay un número mayor de mujeres que tuvieron la capacitación y la invención para poder desafiar a los hombres y también poder ser candidatas. La ley de derechos civiles es uno de los elementos de muchos de los movimientos que confrontaron la estructura del poder estadounidense. La gente joven de todas las razas reaccionaron contra un sistema que creían que ya estaba, que era antigua. Querían cambios en ambos partidos políticos. Los demócratas no lo aceptaron y los republicanos se fueron a la derecha, pero crearon espacio para que las mujeres pudieran tener más poder político. De hecho, las mujeres y las minorías sí pudieron estar participando en más elecciones en los años posteriores. Y como los partidos políticos son organizaciones privadas y no entidades políticas, hay limitaciones en los efectos de las acciones afirmativas. Y esto no significa, sin embargo, que las mujeres hayan dejado de pasar y de acabar con estas barreras y ganar las elecciones y cambiar el panorama político. A mí me gustaría darles tres ejemplos de mujeres, todas habiendo tomado diferentes caminos hacia el poder, quienes tuvieron éxito para cambiar el sistema. La primera es una mujer que se llama Margaret Chase Smith, ella nació en 1920. Smith fue una profesora que estaba en una organización profesional y ella estaba activa en un grupo de profesionales, y esto le dio práctica de liderazgo. Y luego se casó a un hombre mayor, que era más grande que era un congresista. Y cuando él murió, ella tomó el rato tradicional de mujeres a un oficio político y lo reemplazó. Luego, ella tenía un lugar, un peldaño, y luego quiso ser senadora. Y ella era la única mujer en el Senado durante años. Smith estaba muy pendiente del hecho de que ella era la mujer en el Senado, la única. Ella llevaba una rosa todos los días para que a la gente no se olvidara que ella era una mujer. Pero ella nunca dijo que era feminista, y ella no quería que se le asociara con las causas estrictamente de las mujeres, porque ella no quería antagonizar a los hombres con los que estaba trabajando. Y ella no quería tomar, no quería tener controversias. En 1964, ella se volvió la primera mujer en volverse a candidato para una nominación importante, y ella permitió que su nombre estuviera en la Convención Republicana. Ella dijo que lo estaba haciendo, y cito, para romper la barrera contra la, para que sí se considere a las mujeres, y que se tiene que considerarlas. Su candidatura duró todo el periodo de las elecciones, y llegó hasta la Convención, y de hecho, en la Convención, ella tuvo 27 votos de delegados. Ella no fue la primera a ser candidata desde hace mucho tiempo, desde antes de tener el derecho a votar, pero ella fue la primera cuyo nombre apareció, cuyo nombre apareció, y el hecho de que ella lo haya hecho, rompió esa barrera, y luego hubo otras mujeres. Shirley Chasen se volvió la primera mujer africoamericana, que también puso su nombre en una nominatura. Elizabeth Dole, en 1970, se volvió la mujer que tenía financiamiento. No iban a ganar, pero sí, sí, estuvieron siguiendo los pasos de la primera. Ahora bien, viendo las cosas de un ángulo muy diferente, es Nancy Pelosi. Ella no trabajó mediante grupos de mujeres, sino que ella entró por el sistema político, como la mayoría de los hombres, y ella tenía una cosa en común con Smith, y esto era que ella también tenía conexiones con hombres que con influencia política. Nancy Pelosi nació en una familia política. Su papá había sido el alcalde de Baltimore durante 12 años. Aproximadamente él era un congresista, y luego estaba su hermano, que también era el consejero de la ciudad, y también el presidente. Ella venía de antecedentes políticos. Ella había crecido escuchando a la gente, hablando sobre política, pero ella también era una mujer tradicional. ¿Por qué? Porque se casó, tenía cinco hijos en seis años, y además pasaba mucho de su tiempo hablando de lo que sucedía en los Estados Unidos. Pasó mucho tiempo criando a sus hijos y estando embarazada, y luego se cambió a California con su esposo. Y a medida que crecieron sus hijos, empezó a participar con un grupo de hombres políticamente activos, y era una máquina poderosa políticamente que existía en San Francisco. Y ella se volvió voluntaria para el Partido Demócrata. Ella fue muy buena para recaudar fondos. Ella trabajó para atraer el reconocimiento nacional a los diferentes candidatos, y el aparato del partido la reconoció. Es justo cuando empezó a darse cuenta de que tenían que incluir a las mujeres Pelosi. Se metió al partido y, conforme pasó el tiempo, se quedó con uno de los lugares en este partido, y luego fue elegida al Congreso. Desde el inicio, Pelosi estaba interesada en subir en los rangos, en los escaños. Estaba en los comités poderosos, tenía posiciones importantes en el partido, y se pudo quedar con la posición de presidenta de la Cámara de Diputados. Fue la primera elegida, y esto fue una posición sumamente poderosa, y de hecho es la tercera en línea. Si algo le sucede al presidente y al vicepresidente, es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados quien se queda a cargo. Entonces fue la única mujer que logró este poder. Y luego tenemos a Hillary Clinton, y que puede ser la única mujer de la que ya estemos muy, muy conscientes. Hillary Clinton va y viene. Está entre todas estas olas de lograr el poder político, pero ella también. Ella también comparte conexiones con un hombre poderoso. Y viene de una clase alta. Ella fue a la Escuela de Derecho de Yale, pero ella fue a la Facultad de Derecho por su acción afirmativa. De un curso con una clase de 275. Ella era una de las 27 mujeres que estaba en esa clase. Y fue a Yale porque ella estaba en una fiesta, considerando si se va a Yale o a Harvard. Cuando una amiga le presentó a un profesor de Harvard y le dijo, ella es Hillary Robin y está considerando y sea la competencia. Y el profesor de Harvard le dijo, mira, para empezar no tenemos competencia. Y en segundo lugar, tenemos suficientes mujeres en Harvard. Entonces ella se decidió por Yale. Desde el principio, desde el principio, Clinton estaba sumamente activa en los círculos legales. Pero esto es lo interesante. Si alguien hubiera dicho antes que todas sus metas, que todas sus causas eran causas que estaban asociadas con mujeres, excepto cuando trabajó, no para el Comité Republicano, excepto cuando trabajó en un comité que estaba tratando de acusar a Richard Nixon. Ella estuvo en ese comité. Con excepción de eso, el resto de su trabajo legal tenía que ver con el Fondo de la Defensa de los Niños, leyes que tenían que ver con los derechos de las mamás de los niños. Entonces las causas típicas de las mujeres, aún así se involucró significativamente. Su mamá quería que fuera la primera mujer en la Suprema Corte, no lo logró. Ella se le ve como si va a ser una estrella legal. Pero luego conoció a Lynn Clinton, luego conoció a Lynn Clinton. Y como ella dijo, ella tuvo que seguir a su corazón y no a la cabeza. Entonces pasó de ser esta estrella jurídica, se va a Arkansas y le entrega su carrera a su esposo, a la de su esposo, porque primero está en la casa del estado de Arkansas y luego él se vuelve gobernador. Ella sigue teniendo causas, sigue siendo abogada, tiene reputación nacional en muchas de estas causas. Pero ella observa que tiene que observar cómo ella reacciona a las cosas. Ella como reacciona a las cosas por la manera en la que ella es percibida por la gente y se da cuenta que eso es un problema. Y luego cuando su esposo quiere ser gobernador, no, gobernador, pero en particular, quería ser presidente en el 92, ella tuvo en verdad que hacerse para atrás. Aunque al principio dijeron que iban a tener un co-presidente y que ella iba a estar muy activa y que eran dos por uno, se dio cuenta que al país no le gustó. Entonces ella empezó a hablar de irse a tomar el té, de cocinar, de hornear, de hacerse el cabello y empezó a utilizar el nombre de Hillary Clinton y luego ganaron la presidencia y luego regresa la primera Hillary y ya se vuelve Hillary Robin Clinton. Y ella está a cargo de uno de sus casos más importantes, la causa que es la atención médica y es lo que hace mejor, que es la cuestión de las políticas. Ella va y hace estudios y ve las cosas, pero ella no tiene, no ha visto que el público no está respondiendo bien a todo esto que ella hace. Y de hecho, se está volviendo una pesadilla en relaciones públicas y todo se colapsa y Clinton no logra el sistema de atención médica que ella quiere y tiene que regresar la segunda Hillary. Entonces ella tiene que ser la primera dama, tiene que hacerlo en varias ocasiones en la presidencia. Ella tuvo que ignorar sus diferentes escándalos, por decirlo de una manera, ella sabe que tiene que aguantar o si no, no va a poder lograr nada de lo que quiere lograr. Pero la segunda Hillary nunca se va. Y después de las dos administraciones de Bill, ella quiere ser senadora de Nueva York y gana. Y las personas en Nueva York les cae bien y la reeligen y luego quiere volverse presidenta en el 2008. No gana. Aunque tenemos una situación única ya que los dos que eran democráticos, el afroamericano y ella, una mujer, no gana, pero si acaba con la barrera y está volviendo a contender, de hecho es la única. Tenemos a Carly Theroni, aunque está teniendo, está, he tenido mucha luz por Trump. Estos ejemplos son parte del problema de cierta manera, porque ellos, estos parecen indicar que las mujeres sí lo han logrado. Yo les platico todas estas historias y hablo de la candidatura de Hillary Clinton y podemos ver que tan poquitas mujeres hay. Las mujeres han hecho avances, pero hasta que esas mujeres tengan que depender de los hombres para que ellos les ayuden a cruzar estas barreras estructurales, no vamos a tener igualdad de género en los Estados Unidos. Podríamos tener algo como acciones afirmativas, ni siquiera las podemos implementar en las escuelas. Las acciones afirmativas no es algo a lo que había que responder el público de los Estados Unidos, pero tiene que suceder otra cosa. Y esto es mi último comentario, les prometo. Y esto es que mientras más tengamos a estas mujeres como candidatas, mientras más personas lleguen a ganar y mientras más cómoda esté la sociedad, porque estoy de acuerdo y no recuerdo quién lo señaló en el último panel, pero tiene que haber un cambio en la percepción del público. No únicamente que las mujeres voten por mujeres, sino que tenemos que tener a los hombres que también voten por las mujeres. Y una vez que lleguen a la oficina a ganar, van a darse cuenta que las mujeres que no tienen que actuar como hombres, que tienen que actuar como mujeres y aún así hacer muy buen trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Mary. That last point you made about seeing all these women or the visibility of women in public office makes you forget the low numbers of women that there are, especially in the legislative branch, which echoes what Maria de Los Ángeles was saying about the Chilean case where you have a woman president donde tenemos a una mujer y luego olvidamos que los números en la Cámara de Votados o en el Congreso no son lo que deberían ser, se nos olvida. And I will automatically now change to Spanish. So we will now go with our next ponencia. La maestra Ruth Zabaleta. La maestra Zabaleta es licenciada en Sociología por la UNAM. Tiene también un doctorado en Derecho y una maestría en Derecho Constitucional. Fue diputada federal y miembro del Partido de la Revolución Democrática. Fue presidenta de la Cámara de Diputados de México. En 1997 fue nombrada la primera secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal por el jefe de gobierno, el entonces jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas. Inmediatamente después de eso fue nombrada secretaria de Finanzas después fue diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y después fue electa jefa delegacional de Venustiano Carranza. Ella pertenece a la asociación En Marcha Contigo y Por Ti donde tiene el cargo de directora y recientemente fue nombrada como directora de participación ciudadana de la Secretaría de Gobernación. La maestra Zabaleta además de todo eso realiza publicaciones como columnista del Excelsior. Bienvenida maestra. Antes que nada voy a aclarar unos cargos que no son míos. Nunca he sido secretaria de Desarrollo Social ni de Finanzas y aunque en Wikipedia siempre lo bajo, he discutido con el que lo sube porque dice que sabe más que yo, o sea me he peleado con él, yo bajo eso y él lo vuelve a subir y no he sido nunca secretaria de Desarrollo Social ni de Finanzas del Gobierno. Fui secretaria de Desarrollo Social y de Finanzas del PRD en el Distrito Federal y bueno, pero pues a ver peléense ahí en Wikipedia. Sí, eso viene en la página de Internet y no he podido resolverlo, siempre me presentan así. Pero bueno, antes que nada muchas gracias por darme más cargos. Bueno, yo quiero he escuchado con mucho interés a todas las que han participado porque me estaba imaginando desde el panel anterior que a lo mejor el caso mío es un caso atípico. En primer lugar, yo me siento de la familia aquí del Tribunal Electoral porque estuve trabajando durante un año aquí cuando se dio la sentencia de género precisamente y me siento como con mucha confianza pero también con mucho agradecimiento porque si no hubiera sido por el Tribunal Electoral lo voy a decir en la exposición las mujeres en el ámbito político no hubieran tenido lo que ahora disfrutamos o sea esa es una realidad tenemos que tener aliados como institucionales como el Tribunal Electoral para haberlo logrado ahorita lo voy a explicar la otra cuando me invitaron a dar esta ponencia y que agradezco muchísimo tanto a Carlos Báez como a Victoria Rodríguez que me hayan hecho favor de incluirme en tan distinguidas mesas me pidieron que yo hablara sobre la experiencia de la mujer en la vida interna de los partidos políticos obstáculos para sus liderazgos la verdad es que en el caso mío no podría personalizar los obstáculos sino más bien las reacciones cuando uno yo diría a mí que me pongan en un lugar donde haya un poquito de poder y ya veremos qué haremos o sea ahí no nos detenemos o sea hay que aprovechar en donde estemos hay que potenciarlo y creo que así se ha logrado hacer por lo menos en los diferentes cargos en donde he podido estar y la siguiente parte que se me ocurrió después de que me pidieron esto es estudiar cuál era el origen o sea porque nos quejamos mucho en el ámbito político que las mujeres no tenemos oportunidad de desarrollarnos pero nosotros en nuestro país ustedes lo saben bien constitucionalmente estamos bajo un sistema de partidos nuestro sistema democrático se sustenta en este sistema de partidos y la constitución hasta apenas el año antepasado establecía que solamente los partidos podían tener o registrar los candidatos entonces me puse a investigar cómo habían surgido los partidos en México y claro me encontré con varias sorpresas y quise darle este preámbulo miren ustedes como yo soy de izquierda comencé a investigar las mujeres de izquierda en los partidos cuando empezaron a tener una vida pública que les permitiera pues tener relevancia en el ámbito este del mundo y de sus propios países y lo que me encontré fue lo siguiente o sea las mujeres de izquierda la conferencia internacional de mujeres socialistas se empezó a reunir en 1907 o sea en 1907 nosotros después ellos en 1912 en ese tiempo en 1907 sus resolutivos fueron luchar por el derecho del voto de la mujer ahí se da una revolución de movimientos a nivel mundial y se comienza la lucha del voto de la mujer de manera muy contundente para mí siempre la izquierda ha sido punta de lanza en este tipo de demandas y no fue mi agradable sorpresa que era así no me decepcionó que había sido de esa manera que estas mujeres habían encabezado en las primeras estructuras de sus partidos llegar a este resolutivo bueno en ese tiempo solamente tenían derecho las mujeres al voto las de Nueva Zelanda y las de Finlandia posteriormente en 1912 se celebra otra conferencia extraordinaria esto para luchar por la paz porque estaba la guerra de los Balcanes bueno mientras esto pasaba nosotros aquí en México estaba terminándose apenas la revolución mexicana ¿no? pero miren lo que me puse a buscar es desde cuándo se constituyeron los partidos políticos en nuestro país porque si bien es cierto que desde 1707 Edmundo Burke ya había escrito sobre los partidos en Inglaterra desde la revolución de Cromwell ya se hablaba de un partido el de los puritanos y en la revolución francesa se organizaron los jacobinos aquí en nuestro país los primeros partidos no sé dónde dejé el no sé si me pueden poner la la diapositiva ¿cómo las? ¿sí? ¿cómo la pongo? ok ah ok ok desde 1808 comienzan a aparecer clubes y facciones no las voy a leer nada más voy a ir poniendo en estas diapositivas y en esos en esos primeros este años que comienzan los partidos hay una división de la sociedad y comienzan a constituirse en dos grandes corrientes el partido independentista y el partido peninsular los monárquicos y los conservadores posteriormente de mil novecientos de mil ochocientos veinticuatro hacia adelante surgen las logias masónicas ustedes van a ver aquí en esta diapositiva quiénes eran o cuáles eran los nombres y quiénes se encabezaban si ustedes ponen mucha atención desde aquí vayan viendo quién encabeza Nicolás Bravo Vicente Guerrero Guadalupe Victoria Miguel Ramos Arispe Santana Quintana Roo ¿sí? luego pasamos a otra etapa la etapa de liberalismo y otra vez van ustedes a ver que aparecen diferentes corrientes tanto de partidos como facciones o grupos organizados políticos y aquí van a ver otra vez a Valentín Gómez Farías a Manuel Gómez Pedraza encabezar luego hay otra etapa durante la reforma se aparecen otras facciones ustedes otra vez ven van a aparecer Benito Juárez Sebastián Lerdo de Tejada ¿sí? durante el porfirismo vean ustedes cómo se multiplican ya no van a alcanzar a ver las letritas se multiplican los partidos y en ese tiempo todos sin excepción vean Ignacio Vallarta Emilio Vázquez Gómez Bernardo Reyes Madero León de la Barra Gabriel Fernández ¿por qué les puse esto estas diapositivas? porque desde que surgieron las facciones y los grupos políticos o partidos no van a ver a ninguna mujer encabezando este tipo de organizaciones a pesar de que existe constancia de que había mujeres distinguidas que hacían las reuniones en sus casas que protegían a los independentistas o a los revolucionarios no son ellas las que están al frente de estas organizaciones se conoció en ese tiempo a doña José Fortis de Domínguez ustedes lo saben a la general a doña Antonia Nava y a la güera Rodríguez que ustedes la conocen así pero nunca se les dio a doña María Ignacia Rodríguez de Velasco nunca se les dio la posibilidad o ellas quizás no lo lucharon no lo sé pero la historia es muy clara respecto a quienes encabezaban las facciones y los partidos desde que surgen bueno pues termina la revolución mexicana se constituye la carta magna que tenemos actual 1917 y los partidos políticos se empiezan a ser importantes solamente con un solo partido el partido que estaba en el poder el PNR a pesar desde que 1917 comienza la constitución a contemplar la posibilidad de la participación de los partidos se formaliza en ella ya este la parte de un partido en 1929 de manera informal digamos si están participando el partido y de ahí salen los candidatos pero como solamente un partido ganaba las elecciones porque ese partido agrupaba lo recuerdan bien ustedes conocen más de historia que yo recuerdan que agrupaba a todos los sectores tanto al obrero al campesino a todos los sectores entonces no había manera de estar fuera de eso quien quería ser alguien importante en la política estaba dentro de esos sectores y dentro de ese partido fue en 1929 que se formaliza un partido con Plutarco Elías Calles como un pacto entre los caciques de ese tiempo entre los pues la los caudillos que existían y comienza a hacerse importante el PNR y se vuelve formal la constitución de estos sectores más formal de lo que ya se había constituido y más adelante se empiezan a hacer las divisiones vean ustedes de la división del PNR empieza a surgir surge el PAN y entonces hay autores como este ahorita les voy a decir que hacen una división de familias de estos partidos y dice él que la primera ahorita les digo de donde tomé la nota este primer partido el PNR sale el PAN y el PNR luego posteriormente sale una segunda familia que va a ser compuesta después de la revolución cristera se organiza la parte el partido sinarquista que tiene mucha influencia y ahorita van a ver porque se los menciono así en el Bajío en la parte regiomontana ahí surge la parte de la organización más conservadora de los partidos la tercer familia se compone por el partido comunista mexicano que ustedes saben regularmente operada aquí en el centro pero ya con los postulados de la unión soviética las diferencias que se tenían se volvió clandestino y posteriormente se vuelve partido socialista unificado y luego llega partido mexicano socialista y luego de ahí va a surgir el PRD pero ahorita vamos a ver eso luego surge la cuarta familia el autor del que tomo esto es de Castrejón Díez Jaime y dice que la cuarta familia aparece con el rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas del PRI y la suma de organizaciones y partidos que antes se conocían ahí no lo dice pero yo lo digo se conocían como satélites va a existir una quinta familia que es la del partido socialista de los trabajadores y el partido del trabajo y una sexta familia por el partido verde ecologista ¿por qué menciono todo esto? miren a pesar de que ya estábamos en la época moderna ustedes no van a encontrar un antecedente igual manera en la constitución de todas estas familias de los partidos que se van a constituir en estas familias mujeres que encabecen ninguno de los partidos ni siquiera en la etapa moderna hasta donde hemos mencionado bueno fíjense ustedes que en ese tiempo había mujeres ya que se distinguían en la lucha política a pesar de que no emanaban de partidos constituidos ya o a pesar de que no tenían pues una vida pública relevante al frente de esos partidos pero sí tenían relaciones como lo han mencionado aquí algunas ponentes con familiares o con en el caso de Hillary Clinton pues ella y su marido fueron constituyendo un poder unificado ahí pero aquí en México por ejemplo Elvia Carrillo en Puerto Rico perdón en Yucatán el puerto de Yucatán ella es la primera presidenta junto con otras dos en 1923 cuando todavía no teníamos derecho al voto las mujeres este 1923 su hermano era gobernador y hace una ley expresa para que puedan nombrarse a las tres mujeres presidentas en 1924 lo asesinan junto a sus tres hermanos se da de baja la ley y corren a las tres presidentas municipales Elvia tuvo que estar refugiada aquí en la Ciudad de México eso lo he ido recogiendo de otras exposiciones que me han pedido y que he investigado ella tuvo que refugiarse aquí y no tuvo muy buen fin este su vida ¿no? aquí en México muy trágica luego también otra mujer que se distingue en la militancia de los comunistas y que pues se menciona mucho en libros pero porque ella saca su vida es Benita Galeana Benita Galeana también tiene una este pues vida partidaria importante militaba en el Partido Comunista y ella de una manera muy chistosa cuenta toda la tragedia de su vida todo el tiempo estaba en la cárcel la mitad de su vida estaba en la cárcel porque andaba en el Partido Comunista y era de las que perseguían ella siempre estaba al lado de gente como José Revueltas y Rubén Salazar Mayen otras figuras emblemáticas fue para nosotras las mujeres doña Griselda Álvarez Ponce de León oportunamente la conocí y luego también doña Rosario Ibarra de Piedra quien la primera fue la primera presidenta gobernadora perdón del país ella en 1979 en Colima lo recordarán y doña Rosario Ibarra de Piedra que fue la primer candidata pues que tuvo mucha relevancia su candidatura dentro del PRT pero porque ella traía una lucha ya de antecedente cuando desaparecen a su hijo en los 70's y ella comienza una lucha con varias mujeres para encontrar a sus hijos desaparecidos el PRT ella empieza a militar el PRT la ponen como candidata a presidenta y es una de las candidaturas más importantes en nuestro país o sea que les resulta un poquito aburrido toda esta parte pero me interesaba que lo supieran por qué porque para mí es importante cómo surge la historia y cómo se da el proceso sociológico de otra manera no nos explicaríamos por qué la actitud de los partidos en sus interiores y por qué la cultura no solamente al interior de las estructuras del partido sino afuera la población por qué tiene esta actitud con las mujeres que nos dedicamos a la actividad política bueno fue hasta 1929 cuando se da este pacto de estos señores dentro del PNR que empieza a hacerse pues importante la vida de los partidos y con estas familias que les comenté se empieza a fortalecer la vida del sistema de partidos dice Newman que los partidos no sólo expresan sino canalizan organizan la caótica voluntad pública y también Giovanni Sartori opina al respecto que estos agregan seleccionan y con el tiempo desvían y deforman la opinión pública por su parte el magistrado de esta sala superior Manuel González Oropesa escribió hace pocos años que los partidos políticos están formados de diversos elementos y cumplen múltiples funciones tales como representar a la sociedad y propulsar el sistema político en su doble papel de agrupar las élites y elegirlas y aplicar los derechos políticos de los ciudadanos por todo ello dice los partidos políticos son un referente obligado en el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer pero vean ustedes si bien es cierto esa es la importancia de los partidos este importante papel en la sociedad no vieron las mujeres fortalecida su presencia hasta que aparece el pluralismo político por eso coincido con el anterior ponente con Mari porque no hubo posibilidades en nuestro país de que las mujeres pudieran lograr cuotas de género importantes que las mujeres se les escuchara su voz hasta que el PRI o sea como partido hegemónico deja de ser un partido hegemónico con los satélites que en ese los partidos satélites que en ese momento lo apoyaban y se abre el sistema político y empieza a haber pluralismo de partido y lo vean ustedes ahorita se los voy a demostrar con esta gráfica bueno no sé si la vean está muy muy alejada en esta gráfica lo que vamos a ver es como desde son dos cuatro seis ocho nueve legislaturas atrás desde 1988 que coincide con la ruptura del PRI al interior el encabezamiento de Cuauhtémoc Cárdenas coincide con esa fecha se constituye una nueva Cámara de Diputados con diferentes actores políticos y las mujeres empiezan a crecer en presencia dentro de la Cámara de Diputados de 11.8 hace nueve legislaturas y fueron aumentando la legislatura que se distingue es la segunda no se ve ahí baja 8.8 porque precisamente en el 91 y me acuerdo bien porque ya era yo candidata del PRB y nunca ganábamos nada el PRI volvió a ganar todo y ahí otra vez la presencia de las mujeres se cae cuando el PRI vuelve a ganar todo y se queda en un 8.8% la presencia de las mujeres posteriormente sube a un 14.1% 17.4% 16% 24% y en la 60 legislatura ya tenemos 23.4% hasta llegar hoy a la 62 legislatura en el 37.4% o sea este pluralismo obligó independientemente de que claro estoy ahorita simplificando porque la lucha de las feministas y la lucha de las mujeres políticas fue fundamental para alcanzar también que estas legislaturas tuvieran un mayor número y coincidían con todo lo que se venía moviendo en el mundo pero si lo comparamos con lo que nos acaba de explicar la anterior ponente se refuerza la tesis que yo tengo que el pluralismo le permitió a las mujeres políticas que tuviéramos más espacios y que nuestra vida al interior de los partidos cambiara entonces vean ustedes hoy tenemos 37.4% fue a partir del 2000 que se ve este cambio exponencial de presencia y fue a partir del año 2000 que empezamos a tener cambios importantes en las normas que protegían los derechos de las mujeres y bien es cierto ya teníamos normas que estaban homologadas a las normas internacionales es a partir de esta fecha que empezamos a discutir por ejemplo la ley de igualdad entre mujeres y hombres que además se empieza a discutir pero no se promulga inmediatamente esta ley después de haberse aprobado en la 59 legislatura es hasta la 60 legislatura que se puede dar la posibilidad de la promulgación ¿por qué son importantes estas leyes? voy a retomar otra cosa que escuché de la mesa anterior si no hay igualdad sustantiva para las mujeres si no hay condiciones para que participe políticamente es muy difícil que participe políticamente estas leyes de igualdad entre mujeres y hombres contra la violencia hacia las mujeres de no discriminación son las que sentaron las bases para hacer cambios importantes en el ámbito político de las mujeres y van a ver esto que sucedió posteriormente bueno esto que les estoy contando muy resumido vuelvo a insistir no fuera posible sin la sentencia de género la sentencia de género se comienza a planear yo comentaba en un libro en una entrevista que me hicieron ya me quedan tres minutos bueno que esta esta sentencia de género se comenzó a planear en un restaurante por allá del María Bonita en un hotel de allá de Polanco por Clara Scherer que por aquí andaba Silvia Hernández y bueno yo estaba presente pero yo no estaba planeando las estaba escuchando porque ellas planeaban que protestáramos porque los partidos no habían cumplido con la cuota de género al registrar a los candidatos y se metiera este recurso de los derechos ciudadanos para que las mujeres pudieran garantizárseles el porcentaje de la cuota de género bueno yo no me la creía yo les dije que eso no iba a ser posible que en todo caso peleáramos la representación proporcional y que creen que pasó bueno pues si se pudo entonces se logró que se le obligara a los partidos que tuvieran el 40-60% y eso ocasionó un cambio sustancial en la presencia de las mujeres que no se ve en las gráficas pero es una pena porque las gráficas viene resumida como vienen los grupos parlamentarios por ejemplo ahora que es este el momento coyuntural en donde van a ver la presencia de las mujeres en las cámaras de diputados voy a brincar aunque tengo aquí las diapositivas también de la presencia de senadores porque lo importante de esto que les quiero decir es lo siguiente miren adentro de los partidos políticos siempre se va a reproducir el mismo esquema que tenemos del trato de la sociedad en general afuera adentro de los partidos políticos las mujeres siempre van a tener muchos límites para poderse desarrollar porque las élites de los partidos como ustedes vieron si desde 1808 se vienen constituyendo de hombres las mujeres su presencia ha sido difícil que vaya creciendo si ha sido difícil en el ámbito legislativo y que tuvimos la complicidad yo lo digo así del poder legislativo de la perdón del tribunal electoral para que pudiéramos crecer el poder legislativo adentro de los partidos políticos no se ha exigido que haya una representación con sanciones y no la cumplen para que haya determinado número de mujeres en las direcciones ¿por qué es importante que las mujeres tengan esa representación? pues porque si no hay visibilidad de esas mujeres ya como lo dijeron aquí no tenemos posibilidades de demostrar que no debería de ser así demostrar nuestra capacidad para dirigir esos partidos ahorita van a ver les voy a enseñar las gráficas que tampoco se van a ver ¿verdad? en estas gráficas que yo diseñé junto con el equipo que me apoya lo que investigamos fue cuántas mujeres a nivel nacional en los partidos políticos habían tenido integrantes mujeres o mujeres presidentas en este momento tenemos ocho partidos políticos y ningún partido tiene presidenta mujer pero además cuando ustedes revisan el porcentaje de mujeres que tienen adentro solamente Movimiento Ciudadano tiene el 50% y todos los demás no pasan del 30 a 32% máximo de representación de mujeres en el caso de los estados es peor en el caso de los estados el PAN tiene solo dos presidentes el PRI 5 el PRD 2 el Partido Verde 2 el PT 2 Movimiento Ciudadano 5 PANAL 5 Morena 7 y este de encuentro social 3 o sea no hay mujeres dirigiendo los partidos ni siquiera a nivel estatal ¿cómo se trató de resolver esto? o sea hay actitudes adentro que no las vamos a poder resolver inmediatamente las mujeres no estamos acostumbradas a ir a la cantina a resolver o a discutir los problemas políticos y esa es una limitante porque los compañeros hombres o van a la cantina o les gusta reunirse para estar contando chistes en contra de nosotros que a mí me toca escucharlos pero yo la verdad cuando se enojaban ellos así de que bueno no se enojaban se chiveaban porque me venían y decían ay perdón aquí está Ruth no 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 síganle los estoy oyendo o sea algún día voy a describir cómo ustedes se divertían mientras nosotros estábamos oyendo que no estaban se estaban divirtiendo nuestras costillas pero es una costumbre y si ven mal que uno reclame el lenguaje o que reclame los chistes que se hacen al interior de los grupos políticos yo fui presidenta de la Cámara de Diputados y quiero concluir no traigo una este una cuestión más amplia se ha peleado para que haya capacitación a interiores partidos y esa era la principal parte que yo quería exponerles de cuánto se ha repartido de dinero ahora a los partidos se ha incrementado un 3% la obligatoriedad para capacitar a las mujeres pero ninguna capacitación resulta si la actitud no cambia al interior de los partidos y hacia afuera y también la actitud de nosotras o sea a mí me parece que el éxito de la presidencia de la Cámara de Diputados tuvo que ver mucho con el tiempo y el espacio en que me tocó ser presidenta pero también con la determinación de que yo no podía sujetarme a que me estuviera mandando la élite del partido que me estuvieran diciendo lo que yo tenía que hacer o sea yo tenía que tomar decisiones que tenían que ver con el ámbito político pero también con el poder legislativo y si bien es cierto yo pertenecía a un partido político yo tenía que tomar decisiones que beneficiaran a la mayoría de los ciudadanos y eso obviamente tuvo un costo finalmente tuve que salir del partido no exclusivamente por eso sino porque pensé que íbamos a hacer un partido aunque sea loco como el partido que decía la señora que estaban fundando allá en Chile pero no se pudo o sea porque nos subieron la cuota y todo que eso es otra historia entonces tomar decisiones de las mujeres que estén por encima de la voluntad de los hombres tiene un costo pero tiene más costo que no las tomemos porque en ese caso nosotros seguimos disciplinando disciplinando nuestra voluntad nuestra inteligencia nuestra capacidad para tomar decisiones a consta de estarnos quejando siempre que los hombres no nos permiten hacerla estoy me niego a tener ese discurso y no porque les aplauda a los hombres sino porque muchos hombres también son cómplices de nosotras y nos han estado apoyando para impulsar toda esta lucha entonces nosotras tenemos también que tomar decisiones de que en donde estemos potenciar el poder que tengamos y hacerlo mucho más grande de lo que pensaban que podía ser otorgarnos o que hayamos tenido la posibilidad de ser electos en ese poder muchas gracias muchísimas gracias Ruth fue muy interesante ver las dos ponencias con Mary dándonos un recorrido histórico a través de los Estados Unidos y luego Ruth un recorrido histórico en la formación de los partidos políticos en México entonces revisitaremos esos puntos durante la sección de las preguntas y comentarios quiero ahora presentar a la doctora Gisela Sarenberg que es nuestra siguiente ponente ella es doctora en ciencias políticas por la Flaxo México y maestra en políticas sociales por la Universidad de Buenos Aires Argentina de donde viene ella es actualmente es profesora investigadora en la Flaxo aquí en México es miembro del SNI del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 sus principales temas de investigación tratan sobre género políticas públicas redes de política y gobernanza y tiene varios libros de su autoría individual entre ellos uno que me parece muy interesante el título es votos mujeres y asistencia social en el México priista y la Argentina peronista que es una comparación muy importante su último libro se titula el género en las políticas públicas redes reglas y recursos que es un poco relacionado con su ponencia el día de hoy gracias muchas gracias bueno gracias por el aplauso antes de haber hablado es muy gratificante como generalmente digo cuando me toca exponer a lo último algunas algunos habrán escuchado esta frase la mente persiste hasta que la nalga resiste así que les deseo una gran gran resistencia yo quiero hoy discutir con ustedes un aspecto sobre los liderazgos de las mujeres un poco siguiendo la propuesta que nos hizo Victoria y me voy a centrar un poquito más en el poder ejecutivo especialmente la administración pública federal pero también voy a comentar acerca de las relaciones ejecutivo legislativo en un caso a nivel subnacional en aguas calientes ya vamos a ver y por qué con qué fin voy a hacer esto lo que quiero argumentar es que es importante que existan mujeres con trayectorias múltiples vamos a ver qué es esto y voy a proponer que va a ser importante cuidarlas de alguna manera voy a empezar les anuncio un poco la organización de la presentación voy a empezar comentando sobre un concepto que se llama femocracia y luego voy a comentar dos casos que tienen que ver con lo que anuncié analizar más a fondo las unidades y enlaces de género en la administración pública federal y luego analizar casos de mujeres con trayectorias múltiples en una reforma a una un intento de reforma a la legislación en aguas calientes versus de alguna forma el caso de Querétaro la legislación que se intentó el proyecto de ley que se intentó aprobar por el derecho a la vida versus el derecho a la elección sobre el propio cuerpo por parte de las mujeres y bueno y espero poder hacer conclusiones bueno el argumento principal es que lejos de considerar el concepto de femocracia en un sentido despectivo como algo así como el pasaje de ser realmente feminista a ser algo así como una traidora en pos de las instituciones y del estado lejos de eso lo que lo que quiero compartir con ustedes es que precisamente esas trayectorias son las que han permitido por un lado generar algunos avances pero también y significativamente defender algunos retrocesos entonces es el argumento principal bueno cuando me pongo muy académica trato de traer algunas fotos para ilustrar lo primero entonces es contarles sobre el concepto de femocracia esta mujer que creo que salió bastante bonita en la foto no se llega a ver totalmente pero bueno seguramente por la luz etcétera Einstein Hester nos ofrece este concepto para analizar y comprender mejor el proceso por el cual en Australia las mujeres a partir del triunfo de un partido de izquierda digamos más cercano a la izquierda son de alguna forma obtienen una oportunidad para poder ingresar más profusamente al ámbito del Estado y desde ahí empujar reformas a favor de la condición de la mujer y la equidad de género es importante conocer el origen de los conceptos porque por este devenir de la historia en otros espacios se convirtió de alguna forma en un concepto un tanto despectivo por dos razones por un lado como la descripción de el feminismo de Estado y por el otro lado como esto que les comentaba una especie de acusación del pasaje de los ámbitos de movimiento social fundamentales que han empujado la agenda de equidad de género y de igualdad de género en diversas partes del mundo como si hubiera alguna renuncia cercana la traición en este pasaje y sin embargo me parece importante traer a cuento como en este origen el concepto sirvía muy bien para explicar con mayor sutileza cuáles eran las tensiones que estas mujeres tenían que asumir cuáles las contradicciones y a pesar de eso cómo pudieron hacer avanzar esto que comentaba Beatriz Paredes cómo hacer viable cómo hacer posible muchos puntos importantes de la agenda feminista entonces bueno esto está mucho más pequeño no lo van a ver pero lo que voy a hacer de alguna forma es traer acercar este gran concepto de femocracia a una serie de desarrollos conceptuales que se han hecho en Brasil para explicar cómo desde los movimientos sociales se pudo incidir en la gestación de reformas fundamentales y tiene que ver con este concepto de trayectorias múltiples es decir la capacidad de liderazgos que pueden no solamente liderar misiones de sus propias organizaciones sino conectar misiones entre espacios organizacionales este me parece un concepto fundamental en este sentido entonces y como eran varios puntos no me alcanzaba para ponerle todas las fotos de todos los que han contribuido a aquellos conceptos pero me interesa explicitar que el análisis que voy a hacer de esta capacidad en ciertos ámbitos de las mujeres de liderar procesos conectando espacios organizacionales diferentes se da en México en un contexto particular entonces ¿cuál es este contexto? primero a diferencia de como en general se ha aplicado el concepto de femocracia en otros casos en general eran casos en donde gobiernos de izquierda habían abierto oportunidad por esto que ya se mencionó la tendencia histórica de que no siempre la evidencia nos muestra esto esto es importante decirlo no es una ley de que siempre que haya gobiernos de izquierda va a haber avance de las mujeres dentro del estado bueno esto es algo muy desarrollado voy a decir algo de perogrullo pero solamente ver el estalinismo y ya sabríamos concretamente que puede haber proyectos políticos ubicados hacia la izquierda que no favorecen en lo absoluto el avance de la condición de la mujer y la equidad de género pero de todas maneras en este tema en particular los casos analizados habían sido casos sobre todo los dos casos más famosos Australia y Brasil precisamente a partir de que un partido de izquierda llega al gobierno y con esto este era el contexto en el que habían analizado esos casos en el caso de México es bien interesante ver tres procesos contextuales en donde voy a analizar cómo las mujeres siguen las diferentes trayectorias el primer punto interesante es que en el año 2000 cuando se da después de mucho tiempo la alternancia de un partido en el gobierno que no es el PRI a nivel que gana la presidencia es importante decir que se habían ya comenzado a aprobar una serie de legislaciones empujados por un fuerte por fuertes movimientos ciudadanos que tenían una agenda feminista que podemos llamar progresista ¿si? progresista que quiere decir que empujaban el avance de determinadas determinados derechos ¿si? desde derechos políticos como se han comentado hoy que tienen que ver con digo votar ya se había aprobado hace mucho tiempo obviamente pero ser votada siempre siempre que se habla de la expansión del derecho de voto se olvidan ¿no? generalmente se olvida mencionar que es el derecho a votar y ser votada ¿no? el pequeño detalle los olvidos a veces son importantes desde el avance el poder concretar que este este derecho sea un hecho hasta otros derechos más controvertidos como los derechos que tienen que ver con el cuerpo ¿si? es decir con la decisión de las mujeres ¿si? la capacidad de las mujeres de y el derecho de las mujeres a elegir por el propio cuerpo cuando muchas de estas legislaciones que se habían comenzado a aprobar o que se terminan de aprobar al inicio de la alternancia tienen que ser implementadas el contexto es el de un gobierno el de un partido en el gobierno que tiene tintes conservadores con respecto a estos derechos no estoy diciendo que todo el partido y ya vamos a ver no estoy diciendo que todos los protagonistas de ese partido estoy diciendo que tiene que tiene orientaciones ideológicas en muchos casos diferentes a aquellos que habían y aquellas que habían empujado esta otra agenda ¿si? no es mi interés entrar en controversia normativa acerca de esto pero es un hecho es una realidad había un conflicto ideológico y este es un escenario interesante para analizar lo que voy a analizar luego porque toda la expansión de lo que fueron las unidades de género y enlaces de género la administración pública federal fueron bajo ese contexto y ciertas controversias relacionadas con proyectos legislativos también tuvieron por detrás este telón de fondo de una controversia ideológica latente que no es necesariamente lo que sucedió en estos otros casos sobre los que había analizado cómo se desarrolla o cómo se incrementa esta democracia por otro lado tenemos otra contradicción lo que voy a señalar son tres paradojas contextuales que están señaladas en unas conclusiones que escribimos con María Luisa Tarrés voy a pasar anuncio en un libro que se llama 15 años de políticas de igualdad en México que está coeditado por el Flaxo y el Colegio de México la otra contradicción para entender el contexto en el que se desarrolla esta femocracia es que tenemos un enorme abundante abundantes avances normativos pero importantes obstáculos en la implementación de esos avances normativos esto no es privativo solamente en la agenda de equidad de género es un dato contextual más amplio que tiene que ver con obstáculos a diferentes reformas que se han dado en el país especialmente voy a mencionar dos la descentralización es bien importante tener este input cuando hablamos esta mirada más amplia cuando vamos a analizar qué pasó con las mujeres y el espacio del Estado en México tenemos qué significa que hubo una descentralización reactiva es decir que hubo momentos de empuje para propiciar el avance por ejemplo de voy a mencionar solo un punto la municipalización en México y momentos de profunda parálisis podemos recorrer desde el gobierno del presidente Portillo en la reforma al artículo 115 constitucional el intento de dar mayor poder a los niveles municipales y al mismo tiempo momentos de profunda parálisis de profunda pugna también entre el nivel central de la federación y los niveles estatales que se ve claro me parece que la narración la descripción analítica de la descentralización municipal por ejemplo es muy interesante al respecto porque tenemos cuando uno analiza cómo pudo o no progresar estos intentos recurrentes de municipalización que después en los 90 hubo de nuevo avance legislativo etcétera vemos una pugna federación estado municipios clarísima simplemente analizando datos fiscales podemos ver que todavía es la federación que más emana recursos hacia los municipios que los estados poco cumplen con la normatividad en ese aspecto y que los municipios por ejemplo al día de hoy tienen poca capacidad de generar recursos propios es solo un ejemplo para dar muestras de un contexto de marchas y contramarchas que es importante tener en cuenta y de resistencias y de intentos de avance y resistencias también entonces en medio de estas marchas y contramarchas no es extraño que haya habido problemas de implementación a nivel general pero especialmente a nivel de las reformas de género que además cuentan con otros tipos de resistencias como vamos a ver cuando lo describa a los casos en específico y la segunda contradicción contextual es lo que llamamos con María Luisa Tarrés el cuerpo en pugna y algo que no es privativo solo del caso mexicano también lo vemos en la mayoría de países en América Latina que es un enorme consenso en torno al tema de a nivel de producción legislativa en el tema sobre acciones en contra de la violencia y de las violencias a las mujeres hay avances legislativos importantes en el tema pero un disenso profundo con respecto a legislaciones que tengan que ver con la posibilidad de elegir y decidir sobre el propio cuerpo ahí hay otra contradicción interesante que tiene que ver nosotros creemos con que hay menos distancia ideológica para ponerse de acuerdo en el primer tema y hay una distancia ideológica mucho mayor en el segundo tema y más controvertida entonces dadas las oportunidades existentes ha sido de alguna forma más fácil con muchas comillas de alguna forma generar acuerdos en torno a leyes en contra de las violencias a las mujeres pero no tanto obviamente a favor de la decisión de las mujeres sobre el propio cuerpo bueno dicho esto lo que tenemos como les comentaba es una serie de a partir del 2000 ya centrándome en los casos donde voy a aterrizar una serie de avances legislativos que implican mandatos expresos para bueno en el 2001 la creación del Instituto Nacional de las Mujeres de 2001 al 2006 el mandato de generar el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres el Proquidad en 2008 el punto de acuerdo para crear unidades de género hay un punto de acuerdo legislativo para crear unidades de género al 2011 teníamos 13 unidades de género también la creación del programa de cultura institucional de la Administración Pública Federal en donde se generaron enlaces tomando la misma fecha para la que tenemos mejores datos tenemos en el 2011 también 41 enlaces que no necesariamente esto es bien interesante no necesariamente quienes estaban en la unidad de género ocupaban puestos de enlaces ahí hay superposiciones interesantes bueno nosotros lo que hicimos es una investigación en las 13 unidades de género de las secretarías de la Administración Pública Federal y también algunos enlaces bueno lo que lo que tenemos híjole las diapositivas concentrense mírenme a mí que bonita soy para analizarlo lo que descubrimos al analizar es que aquellas unidades de género que pudieron cumplir mejor el objetivo eran en primer lugar aquellas que tenían redes es decir aquellas en las que había mujeres que tenían redes el segundo punto eran mujeres que tuvieran redes que las supieran usar y que tuvieran la inteligencia estratégica o la capacidad o la iluminación de entender que esas redes de alguna forma se tenían que institucionalizar porque ellas se podían ir o las podían ir es decir se tenían que transformar en reglas tenían que aprovechar el poder que les podía dar esas trayectorias múltiples por ejemplo venir de organizaciones de la sociedad civil para estar en el espacio del estado para desde ahí empujar agenda dentro de un espacio de secretaría por ejemplo si eso se lograba tenía que de alguna forma transformarse en alguna regla que no garantizaba del todo que si ellas se fueran no iba a caer en saco roto pero por lo menos aumentaba la probabilidad y ahorita lo vamos a ver de que si se pudiera mantenerlo logrado y los recursos claro que eran importantes pero interesante descubrimos muchas unidades de género que si tenían recursos pero que no necesariamente habían que los habían sabido utilizar o los habían utilizado para dar cuenta o para lograr los objetivos para los que se habían propuesto o simplemente que habían subejercido bueno entonces ahora sí esto lo pueden mirar describimos estas los diferentes tipos de unidades de género y enlaces de género con varias tipologías pero las tres más importantes para reforzar el argumento que estoy comentando la primera es la que llamamos las unidades de género del tipo llaneras solitarias pocas muy pocas o sea unidades generalmente todas las unidades históricamente empezaron así muy poco muy poco personal pero muchísimas exigencias porque eso hay que entender la transversalización es exigente es exigente con poco personal y pocos recursos e inclusive en los inicios pocas pocas reglas pero además es exigente porque siempre se utiliza esta otra metáfora que la transversalidad de género es como subirse a un barco que ya está en alta mar que ya está navegando y en realidad lo que tenemos en nuestros países son barquitos botecitos acorazados barcas que apenas sí pueden salir a navegar entonces la exigencia es mucha bueno obviamente la recomendación para este tipo de unidades es primero redes al interior y al exterior y encontramos unidades en donde incluso teniendo buenas reglas y recursos no pudieron hacer demasiado voy a mencionar después los dos casos yo creo que me voy a quedar en esta parte unidades de género y enlaces de género la segunda que les resultará también bastante conocida la englobamos en una metáfora que se llama desde el estrado en donde sí podían haber reglas no había redes no había generalmente redes pero sobre todo lo que primaba es que no había recursos simbólicos recursos de cultura institucional la subdividimos esta metáfora en otras dos la del macho charro desde el estrado macho charro y la desde el estrado macho tecnocrático creo que las metáforas me van a servir para poder avanzar más rápidamente y llegar a las que sí me interesa que es esta que la llamamos con una ayudita de mis amigas estas tal o sea para graficarles les voy a traer a cuento una de las entrevistas que de uno de los casos exitosos que voy a comentar cuando le pregunté bueno cómo cómo se hizo para en relativamente poco tiempo estamos hablando unos seis años digo no es tanto tiempo para haber podido dar reglas a la unidad de género para que por lo menos una parte de su personal no fuera por contrato nada más por ejemplo y para dotarla de reglas que le garantizaran recursos y para generar un programa dentro de la secretaría y fuera de la secretaría la respuesta fue usamos la estrategia de la pinza y le pregunté qué es la estrategia de la pinza acá los apretamos por todos lados ¿no? ¿qué quiere decir? hubo una capacidad de usar las redes que las personas que en principio eran dos dos mujeres ¿sí? que una de ellas había estado en organizaciones de la sociedad civil en el tema ¿sí? la capacidad de poder mover agenda por ejemplo generando encuentros ¿sí? conferencias de poder este tratar de mover la opinión pública a favor de la agenda de género en el tema desde afuera de la secretaría y al mismo tiempo mover adentro a aliados de aquellas de aquellos contenidos de género para hacer avanzar el programa de esa unidad de género fue la clave del avance ¿sí? pero no solo eso hubo también inteligencia para ponerlo en reglas voy a mencionar dos casos Semarnat y Secretaría de Salud hasta 2012 ¿sí? en Semarnat Secretaría de Salud tenemos un programa digamos al final de estos dos sexenios bajo análisis un programa muy interesante porque es un programa para transversalizar como metodología no solo como sensibilización y aquí si quieren en las preguntas después puedo ampliar ¿sí? como metodología porque ahí hubo una lucha por la disputa de los contenidos también técnicos de la perspectiva de género que me gustaría después si puedo ampliar un programa de empoderamiento con mujeres afectadas por la problemática de recursos rurales de recursos ambientales especialmente en el ámbito rural ¿sí? pero también y esto es interesante un trabajo hacia el interior de las secretarías relacionado con las condiciones laborales de los que hoy se habló mucho ¿no? por ejemplo tratar de que los hombres pudieran tener algunas por ejemplo ¿no? posibilidades posibilidades para cuidar hijos cuando tener licencias de paternidad etcétera sobre posibilidades reales de que las mujeres pudieran defenderse entre acoso sexual laboral etcétera etcétera y en salud también tenemos una historia interesante salud fue creo yo una de las secretarías donde más resistencias de aquellas contextuales en el sentido de marchas y contramarchas tanto en la descentralización como con respecto al cuerpo como con con respecto a los contenidos ideológicos que podían favorecerse en ciertos momentos bajo cierta administración u otra salud el contexto fue muy árido y sin embargo la unidad de género es una de las más institucionalizadas es decir la que tiene reglas más fuertes para permanecer y nuevamente aparecieron las redes fuertemente aquí entonces bueno para terminar no más dos cositas si quiero comentar capacitaciones yo sí creo que hay cierta capacitacionitis un poco a veces por impericia de en qué gastamos tenemos mucho presupuesto hagamos capacitaciones para 20.000 funcionarios y ahí ya gastamos no subejercemos pero también y esto salió mucho en las entrevistas y me dio gusto son espacios para generar redes muchas de las que de estas entrevistadas de las unidades de género y enlaces de género comentaban cómo su pasaje por distintas experiencias de capacitación les permitieron generar redes ok dicho esto y voy a pasar toda esta parte de redes que es bien técnica conclusiones un minuto o menos bueno con estas esta descripción somera que hice de los casos en la administración pública federal espero haber dado alguna evidencia para sostener el argumento de que la efemocracia sí tiene efectos positivos incluso defensivos es decir en momentos de contramarchas tanto sea ideológicas o de parálisis en la implementación por pugnas que no permiten avanzar en un sentido coherente han sido las trayectorias múltiples de mujeres que tienen estas trayectorias desde movimientos al estado en algunos casos si son a medio tiempo en el legislativo que pueden transitar y pueden dialogar en estas diferentes esferas las que han permitido avances o en su caso al menos defensas al menos en el sentido también de dejar algunas reglas de lo realizado para el avance de la agenda en género y otra de las conclusiones importantes el estado abierto funciona mejor para la agenda de género esto parece pero grullo pero no lo es tanto es decir el estado cerrado reproduce por un lado culturas jerárquicas que no favorecen la incorporación de la perspectiva de género especialmente no favorecen en el caso que estamos viendo el avance de las unidades de género y enlaces de género en la administración pública y dicho esto el estado abierto es mejor es más favorable a la agenda de género hay que entender también y esto es para el movimiento si es que hay alguien del movimiento feminista los movimientos feministas hay que entender que si está abierto todos pueden entrar no va a entrar un no va a entrar es decir no va a tener llegada capacidad de diálogo de trabajo conjunto una sola agenda y esos espacios no se pueden abandonar no estoy diciendo que no se tengan que sostener otros repertorios de acción de movilización de protesta claro que sí es parte de la democracia pero abandonar las posibilidades que dan las trayectorias múltiples especialmente en diálogo con el estado puede ser muy costoso muchísimas gracias pues muchísimas gracias a nuestras ponentes tengo aquí varias tarjetas con algunas preguntas muy interesantes y muy importantes que han venido del público pero lamentablemente me han pedido por interés del tiempo que no tengamos la sesión de comentarios y preguntas pero vamos a pasar las papeletas a las ponentes para que ellas en su momento si tienen oportunidad las contesten por email estamos muy presionados de tiempo ha sido un seminario excelente muchísimas gracias a las ponentes me siento muy muy mal y apenada de que no pudimos darles más tiempo para disfrutar más de los detalles de sus ponencias pero en interés del tiempo tendremos que hacerlo muchas gracias a todas y gracias a todos los asistentes muchas gracias doctora victoria rodríguez y mientras se incorpora con nosotros el magistrado manuel gonzález oropeza de esta sala superior para proceder a la clausura del evento nos permitimos entregarles a cada una de las participantes la constancia del agradecimiento de los integrantes de este tribunal por su participación muchísimas gracias muy bien si me disculpan con un minuto más primero una muy anticipada apología porque vamos a entrar en sesión pública en este momento me están esperando todos los magistrados pero me encomendaron mandar un mensaje muy afectuoso a todas nuestros participantes no sólo como conferencistas sino también como asistentes también incluyo por supuesto a los hombres victoria rodríguez evidentemente fue el alma de este evento gracias a ella se ha podido invitar a una playa de estadistas intelectuales que nos han que nos han aportado muchísimo en su experiencia personal y en su conocimiento respecto de estudios de género el tribunal electoral está abierto a todas las iniciativas académicas y de esta naturaleza para que continuemos haciendo este tipo de eventos muy agradecido el tribunal a johan landstone a beatriz paredes a maría de los ángeles fernández ramil a mary brennan a ruth sabaleta a gisela sarenberg por haber compartido su tiempo experiencia y conocimiento con nosotros las mujeres ya han llegado al poder faltan más faltan muchas más pero el poder se tiene que ejercer no solamente con ese espíritu de género sino más allá del género una vez llegadas al poder tienen que ejercer y fijar una agenda que no solamente cuide de los intereses de las mujeres sino que cuide de los intereses de toda la sociedad yo estoy convencido que más que mujeres son ellas las que van a sacar a méxico adelante por eso me felicito me congratulo y los magistrados del tribunal le mandan un afectuoso saludo a todos y sin necesidad de mayor formalismo por favor no se levanten siendo las 14 horas con 34 minutos declaro clausurado este brillante seminario de mujeres y poder muchas gracias a todos gracias aplausos aplausos chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.